Nati Natasa por medio de Instagram está en contacto con todos sus seguidores y fanáticos, por lo que la usa para siempre estar cerca de ellos. La dominicana de 31 años sabe qué hacer para llamar la atención de los cibernautas y la siguiente fotografía lo confirma. En las imágenes se la puede ver usando un atuendo muy peculiar. La cantante se toma el pelo ella misma e indica que está disfrazada de un personaje de videojuegos. Mortal Kombat, escribió Nati Natasa en su cuenta de Instagram. La artista hizo referencia al famoso videojuego que se popularizó en los 90 para la consola Nintendo. La publicación tuvo miles de likes por parte de sus seguidores. Los fanáticos de Nati Natasa no se quedaron atrás y comenzaron a escribir los siguientes mensajes. Simplemente espectacular, a lo Kitana de Mortal Kombat, eres la mejor del mundo, tan bella y atrevida. Ver más, este duelo de bikinis, entre Nati Natasa y Becky G encendió las redes Thaliyara dueto con Nati Natasa precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.